Os muestro, campeones, mi campito aquí en España. Espero que os guste mucho. Y nada, echa un vistazo que está épico. Está bastante bonito. Eso hacia allá. Aquí podéis ver los árboles, la callecita por aquí. Y nada, aquí podéis ver los charquitos. Esto está bastante épico. Pero aquí arriba hay un caminito que sube, yo creo que hacia arriba. No sé hasta dónde llega esto. Mirad un vistazo hacia allá. Esto está muy, pero muy épico, campeones. Etcétera. Seguimos por aquí. Indagando un poco, campeones.